En Paraguay, miles de personas están viviendo sin acceso a un buen sistema financiero, a préstamos o ahorros, algo indispensable que la mayoría da por sentado. Sin esto, sobrepasar obstáculos para salir de la pobreza y obtener una estabilidad financiera puede ser imposible. En el año 2008, el proyecto Transformando Juntos Paraguay apoya y capacita a más de 300 comedores de niños, niñas y adolescentes. Fue así que se vio la verdadera necesidad de las personas. Sobre todo que el mayor sustento de las familias daban las mujeres con escasas oportunidades para progresar económicamente, algunas madres solteras. Por ello, en el 2010 se lanza el programa de capacitación profesional. En él se enseña panadería, peluquería, corte y confección, entre otros oficios. 300 mujeres recibieron un título, pero luego se presentaba un nuevo desafío. No contaban con el capital para iniciar sus emprendimientos y retornaron pidiendo ayuda. Es así que en el 2011 se lanza el proyecto piloto denominado Diaconía, Asociación para el Desarrollo de Paraguay, con 34 mujeres, apoyándolas a través de un sistema de banca comunal denominadas Unidades de Desarrollo, brindando créditos a grupos de mujeres de escasos recursos. Con esta forma de trabajo, se capta a las madres de los comedores comunitarios y a las comunidades de escasos recursos. Ella es sana, tiene una despensa. En la misma vende productos básicos del hogar, pero no posee el capital necesario para reponer sus mercaderías. Es así que cae en el círculo de deudas, solicitando préstamos a usureros, que le cobran en un año aproximadamente cinco veces más que su préstamo inicial, no permitiendo que ella se estabilice económicamente. Ana lleva a sus hijos al comedor comunitario y es invitada a formar una unidad de desarrollo en su comunidad. Cuando Ana conforma su grupo al que llaman Mujeres con Esperanzas, constituyen un comité directivo entre todas y deciden un reglamento interno. Un asesor de diaconía les capacita en conceptos financieros. Trabaja en el sentido de compromiso con el grupo, la solidaridad y valores morales. Luego el asesor evalúa y se aprueban los proyectos de inversión de cada miembro. Es así como el grupo Mujeres con Esperanzas recibe su primer crédito. Con este capital, Ana puede comprar nuevas mercaderías para su despensa. En las reuniones, además de hacer el pago del préstamo, oran y crean vínculos de amistad entre sus miembros. Se fomenta la cultura del ahorro y se crea una presión social para mantener una responsabilidad y compromiso. Al cabo de este primer ciclo, luego de tres meses, Ana ha saldado su crédito, por lo cual tiene un ahorro propio. Ha recibido capacitación que la ayuda para seguir creciendo en sus actividades comerciales. El dinero que Ana y su grupo ha devuelto a diaconía es reutilizado para nuevas inversiones, creando una sustentabilidad en la organización. Además, diaconía busca crear un vínculo entre la iglesia local y la unidad de desarrollo, para continuar el desarrollo espiritual de Ana y su grupo. Es así que Ana puede mejorar su calidad de vida y la de su familia, creciendo como persona de bien en Cristo y como microempresaria, formando parte del efecto multiplicador que ahora está impactando a cientos de mujeres como Ana. Diaconía, empoderando a una mujer trae impacto a su familia, impacto a su comunidad, impacto en el Paraguay.